Camil, buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Y es un gusto estar compartiendo este programa y este medio de comunicación. Bueno, muy amable. Bueno, comienzo por lo último, por lo de ayer, y lo leíamos recién en la portada de San José Ahora, se han comenzado a realizar algunos cambios al nuevo Código del Proceso Penal a nivel de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores, de la que tú sos Vicepresidente, y se han analizado y se han aprobado, de forma oprime, unos cinco primeros artículos, entiendo. ¿De qué estamos hablando allí, concretamente? Se habla bastante de la necesidad de que el Código tenga algunas modificaciones. Estos artículos y este análisis que se ha iniciado, ¿hacia dónde apunta? Esto es un proyecto de ley que, en realidad, es el proyecto de ley el último que quedaba en remitirse al Parlamento de lo que fue la convocatoria de la Torre Ejecutiva el año pasado, donde todos los partidos políticos y el Poder Ejecutivo nos pusimos de acuerdo en determinados temas, y en este caso tenía que ver con algunos ajustes o algunas modificaciones al Código de Proceso Penal vigente. Yo diría que hay tres grandes temas. Uno tiene que ver con poner en claro, sobre blanco y negro, hasta dónde puede actuar la policía, cuáles son las competencias específicas de la policía en este nuevo proceso penal, que no estaba claro, o por lo menos para parte de los actores no estaba claro, y era necesario hacerlo. Lo que se ha hecho es aprobar, en la jornada de ayer, en la Comisión de Constitución y Legislación, los cinco artículos de este proyecto de ley que tenían que ver con eso. Bien. Con clarificar la acción policial, con darle un marco legal más claro a la policía para actuar, y en definitiva para dejar con plena vigencia la ley de procedimiento policial. Por tanto, me parece que es un avance importante para darle mejores herramientas a la policía, para dotarla a determinada autonomía que tiene que tener para funcionar bien y eficientemente en el marco de los cometidos que se le establece. Se habla mucho de que la policía actúa últimamente con demor, que el efectivo policial actúa con demor en función de las consecuencias que para él puede tener determinadas acciones que pueda llevar adelante. ¿Esto resuelve algo de eso? ¿O tiende a...? Esto lo clarifica claramente. Esto establece con claridad de que la policía puede actuar de determinada manera y le da el marco legal para que actúe. Yo lo resumiría en que queda meridianamente claro que la ley de procedimiento policial está en plena vigencia y que no está afectada por lo que podía significar la interpretación de algunas normas del nuevo Código de Proceso Penal. Resta ahora trabajar en otros temas de este proyecto que mañana está convocada nuevamente la Comisión, el régimen extraordinario, para tratar algunos ajustes a lo que es el proceso abreviado, es decir, la capacidad que tiene el fiscal y la defensa del delincuente en poder pactar la pena abreviando el proceso y aquí lo que se establece es con claridad que nunca ningún arreglo con participación del fiscal y la defensa puede ser menor a la pena establecida en la norma. Es decir, queda bien claro que en nuestro país quien establece el delito y la pena del delito es la legislación, es el legislador y no puede ningún acuerdo judicial poner el mínimo ese tipo de penas. Ahora, esto puede, se me ocurre que puede ser una pregunta que alguien que no se esté escuchando se esté haciendo, esto puede dejar sin efecto por ejemplo esas cosas de bueno, pide disculpas y le devuelve el dinero que le robó como una solución a una situación delictiva? A ver, el eje más importante del nuevo código de proceso penal es que tiene como eje rector que en ningún caso la prisión preventiva va a ser preceptiva. Incluso es el tema central que se modifica en este proyecto de ley. El ajuste principal, el más importante es eso. Cambia. Y a partir de ahora lo que se dice es con estas modificaciones previstas que determinados delitos violación abuso sexual atentado violento al pudor lesiones gravísimas rapiña copamiento hurto cuando ocurre con agravantes va a tener prisión preventiva y cuando son reiterantes en la conducta lo tiene también. Ese se puede decir que es el cambio principal y es uno de los cambios que alentábamos de la oposición y espero se consagre también y que se voten en este articulado. Los cinco artículos de ayer yo lo quiero destacar fueron votados por unanimidad lo cual creo que también es bueno señalarlo porque me parece que son ajustes que había que hacerse. Acá no estamos para pasar cuentas chicas me parece que simplemente con el código proceso penal se intentó otorgar ciertas garantías pero también había que ajustar y hacer modificaciones porque los resultados lo estaban estableciendo claramente No quiero quedarme con esto pero en todo caso esas posibilidades de acuerdo como yo decía recién un pedido de disculpas en la devolución del dinero siguen vigentes porque a la gente le hace bastante ruido ese tipo de cosas Sí Es básicamente para estos delitos que tú mencionabas Exactamente se establece claramente que cuando hay una pena determinada no se puede pactar por debajo de esa pena Está claro De alguna forma en determinados delitos se caduca la posibilidad de lo que puede ser cualquier beneficio liberatorio de que está afectado Me parece sí que abreviar el proceso que apurar la pena es una garantía para el imputado pero nunca puede a nuestro juicio por lo menos significar lamentablemente existe una lógica delictual lamentablemente exige gente que vive del mundo del delito y por esa razón nos parece que la prisión preventiva autora garantías a la sociedad Está claro ¿Qué otros artículos por ejemplo queda por analizar de este proyecto? Básicamente son una cantidad de artículos que todos tienen que ver con esos dos grandes temas lo que restan lo que tiene que ver con la prisión preventiva y lo que tiene que ver con estas nuevas modificaciones al proceso abreviado Esta iniciativa el acuerdo que empieza a existir para sacar esto adelante en alguna medida y ya voy hacia el otro tema no digo que anula pero resta fuerza o se lo empieza a pensar desde otro perfil a esta acción que Alianza ya ha anunciado de salir a juntar firmas para promover digamos algunas medidas un poco más fuertes más concretas más condendentes Esto tiene que ver con el código de proceso penal las cuatro medidas puntuales que Alianza está proponiendo tienen que ver con otros proyectos de ley que hemos planteado en el Senado de la República que no han tenido mayoría para ser aprobados y que vamos a a caminar por el instrumento de reformar la Constitución de la República yendo a la gente solicitando la firma a la ciudadanía que posibilite que se plebiscite en la próxima elección nacional básicamente hablamos de cuatro temas concretos el primero es el cumplimiento efectivo de las penas esto es para terminar con lo que se llama la puerta giratoria donde el delincuente entra y sale donde el concepto es que la falta de castigo justo daña la sociedad nosotros creemos que tiene que haber una pena de castigo que sea justa y que de alguna manera termine con una sensación de impunidad que es lo que la ciudadanía reclama ahora eso que tú decías antes respecto al proyecto que ayer se realizó de que no se pueda pactar por debajo de lo que establece las normas no vamos o menos en esa línea a que se cumpla lo que está establecido si lo que pasa que en este caso que hablábamos es que en el proceso abreviado que habilita el código de proceso penal está claro el acuerdo de las partes está claro no pueda disminuir lo que está establecido está claro en este caso nosotros lo que planteamos es que independientemente de que haya acuerdo sí y que el proyecto prevé precisamente que quien cometa determinados delitos y se establece cuáles son hablamos de violación de abuso sexual de rapiña de copamiento de extorsión de homicidio con circunstancias agravantes y muy agravantes en tráfico de estupefacientes y en trata de personas la pena que toque no puede tener ningún tipo de beneficio liberatorio si a usted le tocan 15 años son 15 años y no hay posibilidad alguna que salga antes después un tema que me parece central que es el tema del allanamiento nocturno el artículo 11 de la constitución de la república es una norma vigente desde la primera constitución del país de 1830 que tenía como objetivo dar garantías en épocas en que el monarca avasallaba los derechos de la población entonces aquí lo que se establece es la posibilidad de que con orden del juez y ante sospecha fundada del juez se puede habilitar el ingreso el allanamiento en horario nocturno a un hogar ¿por qué? esto es para combatir las llamadas bocas de pata base hoy por hoy la policía puede rodear la casa no puede entrar en horario nocturno sabemos que cuando sale el sol se tira la mercadería por el caño del inodoro y termina no pudiendo actuar la policía aún con sospechas fundadas y con elementos como para poder actuar y desarticular con todo lo que sabemos que implica la droga en el delito entonces aquí lo que se está haciendo es algo que otros países han realizado con constituciones similares a las nuestras y continúan siendo garantistas el otro tema es la pena de reclusión permanente revisable esto es que existen delitos de una aberración tal que ameritan en nuestro juicio una sanción severa desde la sociedad aquí hablamos concretamente de los delitos de violación y abuso sexual con muertes aquí hablamos del sicariato es decir del asesinato por encargue aquí hablamos de los homicidios múltiples donde son conductas humanas que la propia psiquiatría la propia psiquiatría establece que son de muy difícil recuperación por tanto son individuos que nos parece no pueden estar en contacto con la sociedad y establecemos la pena de 30 años mejor dicho la pena perpetua la resolución perpetua revisable a los 30 años ¿por qué revisable a los 30 años? bueno para estar también en consonancia y estar en consonancia con los organismos de derechos humanos que establecen no prohibir la posibilidad de recuperarse bueno a los 30 años un equipo técnico establecerá si ese individuo se recuperó o no se recuperó hay países muchos países del mundo que tienen este mecanismo e incluso en el caso de Chile por nombrar el país más cercano tiene la misma pena pero a 40 años esto nos parece que es atender a delitos que lamentablemente hemos asistido últimamente aberrantes de violaciones a menores y asesinatos incluso un caso muy notado lamentablemente cuesta decirlo que sucedió y que puso en vilo a todo el país y había tenido seis antecedentes quien resultó culpable el caso de Brisa González el caso de Brisa González de la niña esas cuestiones yo lo voy a hablar con nombre propio el caso del asesino múltiple Pablo Goncalves que estuvo recluido con la pena máxima que otorga actualmente nuestro sistema jurídico y salió y volvió a caer en Paraguay y donde no resultó ningún informe técnico que hubiera garantizado que estaba apto para convivir en sociedad y la cuarta pena puntual es la creación de la guardia de la guardia militar de una de otro escalafón de seguridad compuesto por militares con funciones de ayuda a la labor policial esto funciona exitosamente y con mucho prestigio en muchos países del mundo los más conocidos son los carabinieros de Chile los carabinieri en Italia la guardia militar en España la guardia nacional republicana en Portugal la gendarmería nacional en Francia la policía la real policía de militar y de aduanas de Holanda es decir hay muchos países donde funciona lo que de hecho en el Uruguay ya existe porque las fuerzas armadas ejercen función policial en el plano aeronáutico la policía aeronáutica o lo que es la prefectura nacional naval acaba de ingresar acaba de ingresar estos días a la cámara diputados se está en tratamiento la cámara diputados un proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo que en una franja de 20 kilómetros de la frontera le otorga a las fuerzas armadas la tarea de vigilancia y policial esto es un proyecto que crea una guardia nueva que coordinará la acción con el Ministerio del Interior pero que sigue al mando de las fuerzas armadas incluso lo vamos a aclarar en estas horas a las 16 horas hoy en el Palacio Legislativo vamos a estar lanzando esta campaña de firmas incluido una constitución de una comisión nacional que componen no solamente blancos de nuestro sector político sino también de otros sectores inclusive figuras de la academia o del arte que no tienen vinculación con el Partido Nacional sino que respaldan este movimiento que es ir a la lapicera y que sea la voluntad ciudadana la que diga si queremos cambiar o no porque si estas medidas no son buenas o tienen reparos que se nos diga cuáles son lo que no queremos es quedar de brazos cruzados ante el aumento diario que hay de la violencia y del tipo delictual hecho el lanzamiento hoy la campaña se inicia inmediatamente para cuando está prevista la constitución siempre suelen tener estas comisiones nacionales sus reflejos departamentales y ya de alguna forma oficializar la campaña a nivel local la próxima semana ya anunciamos como primicia vamos a estar con el senador Larrañaga lanzando esta campaña en nuestro departamento de San José la idea la idea es comenzar el sábado vamos a hacer una reunión de trabajo con unos 500 militantes en la capital del país en la casa de Asturias entregando las papeletas expresando la lógica de cómo es la logística para firmar cuántas firmas por hoja el plazo que hay para conseguir las firmas cuántas hay que conseguir y a partir de ahí iniciamos una gira nacional que seguramente lo vamos a estar definiendo en estas zonas pero el próximo lunes aspiro a poder estar ya en la capital del departamento de San José para estar anunciando el comienzo del proceso de la recolección de firmas bien llegado al caso se consultaría a la población en octubre la primera vuelta eso es algo muy importante la ingeniería de este proceso establece la incorporación en las disposiciones transitorias de la constitución de la república habilitando a que la ley proceda en estas respuestas de esa forma queda vigente en caso de aprobarse en la misma elección de octubre los cambios que se proponen por tanto nos da la garantía de la inmediatez no estamos hablando de algo que es reformar la constitución para que después que asuma en otro gobierno después de conformado en el 2020 no, acá hablamos que la vigencia plena es una vez que el cuerpo electoral lo apruebe y para ello se precisan 10% del padrón electoral aproximadamente unas 240.000 firmas que tienen que ser válidas en ese número y entregadas a la corte electoral en el mes de abril bien y una iniciativa que parece arrancar digamos con el visto bueno de gran parte de la población se ha conocido creo que de público conocimiento que más de un 70% respalda esto yo siempre soy de la idea independientemente de que uno después pueda ir a a votar en favor de lo que se promueve o no que la firma siempre es importante que uno la ponga porque si hay alguien que considera que entre todos los pobladores de este país debemos resolver sobre algo parece que siempre es importante firmar insisto lo que no quiere decir que después uno vaya y vote en favor de lo que quienes impulsan la campaña de recolección de firmas esté de acuerdo o no me parece que lo importante es habilitar la consulta para que todos podamos discutir este tiene garantizada mi firma como la tenía la ley de riego y todos los que están consultando algo yo les voy y les firmo porque me parece que ese tiene que ser el espíritu insisto cuando hay alguien que considera que entre todos debemos resolver un tema esa instancia nos la debemos dar Leonardo usted sabe que ayer recibí una tengo que mantener en reserva el nombre porque es una persona bastante no le voy a decir después si voy a votar o no en favor que esto cambie o no le iba a comentar que ayer recibí una llamada de una persona muy conocida en Uruguay importante persona vinculada al mundo deportivo y me decía que que iba a firmar que quería decirme que iba a firmar que de los cuatro puntos había tres que estaba plenamente convencido y uno le generaba duda pero que él en realidad firmaba porque quería posibilitar la opción de que la ciudadanía pueda votar después ahí definiré pero me parece que sí la instancia de la democracia directa me parece que eso es algo muy positivo sobre todo cuando algunos estamos convencidos de que hay que hacer cambios en materia en este caso de seguridad y primero fuimos por la democracia representativa nosotros presentamos ocho proyectos de ley concretos en el Senado de la República que tienen que ver con estos temas algunos propiamente con esto que se proyecta y bueno al no tener andamiaje vamos a ir por la voluntad popular está muy bien sigo con el tema de seguridad y ya para ir terminando sobre la propuesta que Alianza Pobreo San José ha hecho en estas últimas horas los últimos días hacia la Intendencia para que bueno brinde disponga recursos para mejorar la seguridad en los espacios públicos lo más notorio por más que había otras opciones que planteaba Alianza era que eliminando las nueve subdirecciones se generaba posibilidad para la Intendencia de contratar 14 efectivos policiales luego de un proceso en el cual debería hacerse cargo de sus costos de formación de equipamiento de esos policías que se formarán y agresarán como tales como funcionarios del Ministerio del Interior pero que en el marco de ese acuerdo con la Jefatura cumplen funciones para la Intendencia el Intendente ha dicho que no está de acuerdo que usted lo que debería hacer es en el marco de la rendición de cuentas trabajar para que el Ministerio disponga de más funcionarios para el Departamento ha dicho que no quiere comprometer el cumplir con lo establecido en el programa de gobierno ¿cómo ha tomado esa respuesta? Bueno, primero que respeto todas las respuestas me parece importante en la actividad política primero proponer yo soy de los que creo que siempre hay que proponer plantear las ideas sustentarlas y después es legítimo estar de acuerdo o no respeto todas las ideas respecto a lo que señaló el Intendente son tres cosas distintas primero nosotros hemos planteado en el Parlamento no solamente proyectos de ley específicamente hemos planteado en la rendición de cuentas en la rendición de cuentas pasadas recursos concretamente para la tarea de vigilancia en el Departamento de San José de hecho anunciamos en el presupuesto la creación de 50 cargos oportunamente que solicitamos en su momento por tanto seguramente no está informado el Intendente pero eso se realizó y está bien y es una tarea nacional de prioridad nacional en la seguridad lo segundo es este proyecto que no tiene nada que ver con eso que es asumir desde el Gobierno Departamental una contribución como se hace en varios temas que son nacionales de hecho en el tema de la seguridad hoy lo hacen departamentos como Maldonado como Cerro Largo como Florida por nombrar un departamento similar al nuestro que inclusive lo hace con otro grado de compromiso se han financiado 32 cámaras un centro de monitoreo desde el Gobierno Departamental la contratación de 12 personas que 6 son eventuales policiales por el mecanismo que nosotros proponemos idéntico para qué para custodiar espacios públicos que son de jurisdicción municipal como las plazas públicas como los espacios públicos por tanto no es nuevo esto y es una tarea que puede complementar el Gobierno Departamental un Gobierno Departamental que ya hace cosas que son de resorte nacional yo escuchaba al propio intendente señalar con acierto que la intendencia destinó recursos a comprar terrenos para hacer escuelas o para donárselas al Gobierno Nacional para hacer un CAIF me parece que está bien y no es una competencia departamental incluso me pasaba hace algunas horas un colega suyo yo ni lo recordaba hasta una publicidad de yo pongo el profe tú pones el esfuerzo de decir que la intendencia pagaba el profesor particular de los alumnos bueno menos tiene que ver con la intendencia sin embargo era un aporte porque se entendía que se contribuía entonces me parece que ahí el tema no es pelear por chacras sino es fijar prioridades yo respeto que el intendente diga no entre tener nueve cargos de confianza y aportar para catorce policías que vigilen mejor los espacios públicos y a la gente yo priorizo los nueve cargos de confianza bueno lo respeto yo discrepo pero lo respeto ¿se pone en riesgo el cumplimiento del programa de gobierno? el intendente dice que esto en buen romance puede complicar un poco el programa de gobierno ya ha tenido incumplimientos ya ha tenido incumplimientos yo puedo nombrar incumplimientos de propuestas concretas del plan de gobierno por ejemplo del 2011 al 2015 el pasado bueno no se estimuló la responsabilidad fiscal de los contribuyentes que estaba establecida como principio rector del plan quinquenal capítulo 2 a página 1 en el capítulo 2 a página 1 señalaba que se iba a mantener el equilibrio presupuestal como política institucional dentro de los principios rectores hubo déficit del 19,1 en el 2011 del 10,0 en el 2012 del 12,9 en el 2013 de 19,5 en el 2014 y de 12,4 en el 2015 podemos hablar de dentro del fortalecimiento institucional el objetivo 5 hablaba de la conformación del digesto de la intendencia donde se recopilaría y unificaría toda la normativa vigente del gobierno departamental eso no existe solo hay recopilaciones aisladas en algunos temas y una de ellas fue presentada por alianza en el texto ordenado normas tributarias de 2017 en la junta departamental aportándose al gobierno departamental dentro del programa deporte, juventud y eventos se prometió dentro del objetivo 1 infraestructura la construcción de un polideportivo el estadio de fútbol el cerramiento y la climatización total de la piscina de libertad esto no se cumplió capítulo 2b barra 10 página 2 del programa en este en este plan de gobierno actual no se cumple con la premisa de mantener un presupuesto equilibrado que continúa con el déficit fue del 3,5 en el 2016 nosotros hicimos planteamientos a este respecto oportunamente y estando en el gobierno departamental inclusive solicitamos ahí reducir los cargos teniendo cargos nosotros también se prometió no incrementar la carga tributaria la cual no se cumplió porque se creó una nueva tasa de alumbrado público que mire que nosotros la acompañamos porque hemos acompañado al gobierno acompañamos el presupuesto acompañamos las modificaciones no se le ha quitado el banco al gobierno departamental y eso determinó ingresos adicionales por casi 2 millones y medio de dólares en el año 2017 derogando la vieja tasa de alumbrado y salubridad entonces me parece que promesas incumplidas han habido como el gobierno nacional y admitámoslo tengamos humildad republicana para decirlo hay que procurarnos hacerlo estoy de acuerdo lo que lo que se señala es esto hay un tema hoy que no estaba que es la inseguridad creciente y no estaba en el país no por los gobiernos no estaba porque aterrizó el narcotráfico en esta parte del continente hoy la droga está jugando un papel central en la virulencia delictual en la violencia de los delitos y yo creo que hay que hacer cosas por eso hemos planteado leyes por eso vamos a recolectar firmas y por eso también creemos que el gobierno departamental se puede ayudar nos parece a nosotros creo que es prioridad me parece que no es imprescindible estos cargos que cada uno cuesta 57 mil dólares por año que tienen un costo presupuestal de más de 500 mil dólares y de caja de un poco menos de 270 mil dólares si Alianza eventualmente llegara a la próxima intendencia sería una medida que podría tomar si la situación sigue más o menos en estos términos mire en principio yo no quiero hacer planteamientos tan lejos que puedan tomarse como parte de una ojalá que no sea necesario pero digo si la situación no cambia pero en principio yo creo que se puede funcionar sin esos nueve cargos estaría dispuestos a derogarlos y a derivar esos recursos para la contratación de funcionarios policiales como se plantea y si no bajar el déficit como lo dijimos en principio lo que pasa que esta propuesta que estudiamos mucho de seguridad plantea contratos que son anuales anuales es más escuché que el intendente también refirió de que no era correcto esta norma legal precisamente refiere a los gobiernos departamentales con la jefatura está hecha para los gobiernos departamentales se puede tomar o no se puede estar de acuerdo o no se puede decir yo prefiero priorizar en otras áreas está bien me parece que eso es legítimo y eso nos puede seguramente en algunos momentos desencontrar y en otros encontrar pero está hecho para esto entonces y también tiene la virtud de que es por un año entonces usted puede regularlo usted me pregunta a mí yo le digo mire como yo aspiro a que las firmas se junten y se pueda reformar la constitución vamos a solucionarlo por acá y no va a ser necesario que se ayude en esto ahora mientras eso no suceda le digo la verdad Leonardo lo hablábamos fuera de micrófono ayer en el barrio de exposición balearon a otro joven más ayer mismo hubo un ingreso con un arma de fuego a las 9 de la noche a un almacén del barrio de las inmediaciones de la cancha de Crutito Borjas ante ayer a una chica de 21 años a las 9 de la mañana la arrastraron saliendo de un comercio en el centro de San José para sacarle la mochila me fueron a hacer la denuncia a mi casa entonces asesinaron ante ayer en Ciudad del Plata en nuestro departamento otra persona en libertad estamos en una situación de organización popular de marchas ante la sensación de indefensión y de falta de libertad porque en definitiva si no hay si hay miedo alguien no es libre entonces tener que acostumbrarnos a salir del trabajo como me dijo hace 48 horas en un almacén aquí a menos de 100 metros de este lugar la muchacha que trabaja en el almacén salió de trabajar a las 10 de la noche y la moto se la habían sacado y no la recuperó de aquí abajo frente entonces esas cosas bueno no nos podemos acostumbrar salir de trabajar y atravesar la plaza o salir un muchacho o una muchacha del liceo e ir mirando para todos lados porque no sabemos si nos van a asaltar o no o a violentar eso no puede ser eso no puede ser eso tiene que ser prioridad porque la convivencia ciudadana y vecinal la seguridad personal es fundamental eso es un derecho humano que no se puede resignar exactamente muy bien Carlos Daniel gracias por habernos acompañado bueno en cualquier momento seguimos hablando de estos temas muchas gracias a ustedes por la invitación ha sido para mi un honor estar en este nuevo medio de comunicación en este nuevo programa al cual le deseo el éxito que descuento va a tener muy amable las puertas abiertas como siempre muy amable gracias por haberte acercado